Si quieres, podemos subir a tomar algo a la casa, un chocolatito, ¿no? Es una noche tan linda, tan lluviosa, tan romántica. Sí, sí, lo que pasa es que mañana tengo que madrugar. Pero solo tienes cuatro escenas después del mediodía. Sí, pero son muy complicadas. Hay que estudiar mucho. Es mucho estudio, así que no puedo. Además, tú sabes que cuando no descanso las doce horas, llego con las bolsas debajo de los ojos. Sí, yo sé, yo sé. Las ojeras. Sí, como quieras. Si a usted le hicieron esos golpes por mi culpa, yo necesito saberlo. ¿Y quién le dijo? Eso no importa. No, pues claro que importa, porque yo no quería que usted se enterara. Entonces, ¿es verdad? ¿Pero por qué? ¿Quién le hizo eso? Bueno, pues tampoco pregunté cómo, por qué me pegó, ¿verdad? O sea, ¿se imagina? ¿Qué le dijeron exactamente? Pues, pues que me alejara de Adrián a su bizarreta, pero pues eso es imposible. ¿Cómo le hago si la veo todos los días? Es mi jefa, es la Prezi. No, eso es imposible. No puedo creer que lo dejaron así por mi culpa. Ay, tampoco es para tanto. Y ni se preocupe, porque yo no soy rencoroso. Para que a mí me espanten, imagínese, yo era el más peleonero en el barrio. Esto para mí es como, es como una caricia. Sí, una caricia muy violenta, ¿no? Ay, tampoco exagere. Yo sé quién fue. ¿Quién? Pues, Oscar, ¿quién más va a ser? Agustín, lo siento. I'm sorry, I'm so sorry, pero yo estoy enamorada de Lucas. Yo, yo no lo puedo olvidar. Yo lo amo con toda mi alma. Sí, pero tampoco puedes obsesionarte. ¿Obsesionarme? No, yo no estoy obsesionada. Hello, yo estoy enamorada. ¿Sabes qué? No creo que esa relación entre Lucas y Vale vaya a durar mucho. No, no, no quiero angustiarte, Salma, ni que pienses que lo digo por despecho, pero yo creo que esa relación va para largo. ¿Y tú por qué crees eso? Porque estuve observando a Lucas y me di cuenta cómo la mira. ¿Y cómo la mira? Con una mirada especial, llena de amor. Y no te ofendes, pero nunca lo vi mirándote así. Oscar siempre fue muy obsesivo conmigo. Pues puede ser, usted lo conoce mejor que yo. Pero, pues, ¿qué se imaginará si entre usted y yo no ha pasado nada? No, obvio no. Por favor, y no va a pasar. Por favor. ¡Epa! ¿Qué, estoy muy mal? Digo, estoy moreteado. Pero bueno, así, ¿usted sí piensa que no, pues, que no puede pasar nada? ¿Cómo? ¿Cómo? No, nunca lo he pensado, realmente. No, bueno, pensándolo bien, pues, sí. Usted es la presidenta y yo solamente soy un empleado. Entonces, pues, no, no podría pasar. Oiga, pero, pues, ¿qué tal la imaginación de ese tal Oscar, no? Sí. Yo voy a hablar con él, esto no se va a quedar así. Qué hermosa noche, ¿no? Me encanta la lluvia. Siempre me ha parecido tan sexy, tan inspiradora. Debes estar muy ebria para querer acostarte conmigo. ¿Por qué mejor no llamas a uno de tus modelitos? Buenas noches. Muy buena idea. Brindo por tus buenas ideas, amor. ¿Bueno? Hola. Qué bueno que me contestas, porque quiero verte. Ah, ¿y qué cree? Que estoy lastimado, tuve un accidente, entonces no creo que pueda. Mmm, ideal. ¿Ideal? Sí, ven a que te cuide. Me encanta jugar a la enfermera. No, 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 no. No, yo estoy bien, de verdad. Gracias. Bueno, pues, te quiero ver. Si no puedes hoy. Haz que sea pronto. Mire, ¿sabe qué? Yo le hablo después, ¿le parece? Perdón. ¿Quién era? ¿La persona que le hizo el préstamo de dinero? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Yo sé que usted dijo que nosotros le habíamos dado un préstamo, pero, pues, ese dinero no salió de la empresa. Ah, este, usted, pues, como que sabe todo, ¿verdad? Sí, las verdades y también las mentiras. Bueno, pues, yo creo que ya me voy, ¿verdad? Porque la lluvia como que no baja. Qué buena noche. Sí. Este, ¿quieres que nos veamos en el canal mañana o quieres que pase a tu casa? No, no, llega, llega al canal. Así descanso un poco más. Ok. Bueno. Este, en Los Ángeles no llueve nunca, pero cuando llueve, llueve. ¿Cuándo llueve? Sí, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te preparo café? Podemos ver una película romántica. Nada mejor para una noche de lluvia. Eh, Miriam, lo que pasa es que ando un poco cansado y cuando estoy así, dejo las películas a la mitad, me duermo. Entonces, no te molestes y me voy a dormir a mi casa. Hola. Mamá, qué bueno que llegas, justo porque Miriam quiere ver una película romántica. Así que yo me voy a la casa y tú la acompañas. Sí, Miriam. Bye, Miriam. Tienes que ayudarme. ¿Qué pasó? Murió la mamá de Carlos López. ¿La mamá de tu gran amor? Ay, no, qué gran amor. Ni pequeño ni nada, nada de gran amor. Era un desconocido. El Carlos López que tú me ayudaste a localizar no era el que estaba yo localizado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que este Carlos López se obsesionó conmigo y no sé cómo quitarmelo de encima. Ay, mujer, pero ¿qué importa? No será tú, Carlos López, pero es un hombre y no puedes desaprovechar las oportunidades. Ay, no. Yo quería reencontrarme con mi pasado y este Carlos López no lo es. Cuéntanos. ¿Cómo que está lloviendo, muchachas? Qué bárbaro. Bueno, mira, es que pues tenemos que pagar unas cuentas de la hipoteca de mi mamá, entonces necesitaba dinero y me encontré un amigo y pues me prestó. Qué bueno tener amigos, ¿no? Con dinero y tan solidarios. Sí, 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 tener buenos amigos. Y tengo bastantes. Digo, todos hablan de más. No todos, las mujeres. Las mujeres. Ya, y ya que habla de mujeres, por ejemplo, la que fue su amiga, no sé, o novia, ¿qué es? ¿Yéssica? Sí. ¿Cómo crees? Esa es amiga de toda la vida. Ah, pero ¿por qué se rige? Digo, ella es bonita. A ver, imagínese. Si fuera mi novia, ¿usted cree que yo iría con otra mujer al bolín? No, yo soy un hombre fiel y solterísimo. Ya, pero jugar bolos no significa nada, ¿no? No, pero, mire, le voy a decir una cosa, es que yo soy un poco celoso. Y lo que es mío, pues es mío, no me gusta compartirlo. Y si yo pido, pues espero que me den lo mismo, ¿verdad? Pasión al 100%. Entrega total. Conmigo es todo o nada. Bueno, yo ya todo dicho, voy a hablar con Oscar, ¿eh? Pues sigue lloviendo, pero si quieres la acompaño, vamos. No, no, no se preocupe, yo manejo muy bien en las tormentas. Soy muy buena piloto. Bueno, pues usted sí sabe hacer de todo. Nos vemos. Ay, con esas piernitas, ¿cómo no? Un superpiloto. Fue una fiesta íntima, pequeña, solo para así los familiares más cercanos. Ay, no saben lo que es la casa, qué cosa más maravillosa. Entras así por un portón impresionante y luego algunas escaleras del lado derecho así y una decoración que yo decía, bueno, ¿qué onda con esto? Los colores precios. ¿Y la familia? Bien, bueno, al principio el hermano estaba un poquito quisquilloso, pues obviamente después de lo que pasó, ¿verdad? Pero finalmente me trataron súper bien. Muy atentos, la verdad. Fíjate que les... Ay, no, la esposa. La esposa sí trae un tatuaje así en la espalda bien raro. Y se la pasó, chupe, chupe. A mí se me hace que... ¿Y la comida? Ay, deliciosa, deliciosa. Todo de restaurante, nada casero. No, así es que los ricos no cocinan. Eso fue precisamente lo que me dijo Natalia. Natalia es la muchacha que trabaja y no sabes qué buena onda es. Y bueno, luego ya saliendo Lucas me besó, pero Natalia, fíjate que me dijo que se quería sacar... ¡Repítelo! ¿Que Natalia se quería sacar una selfie conmigo? No. ¿Lucas te besó? ¿Un sueño hecho realidad? ¡Sí, me besó! Es más, fue un beso, un beso tan intenso. Ay, cálmate, pues sí fue muy intenso. Ay, amiga, ¿cómo preguntas esas cosas? Yo la verdad pensé que me iba a invitar a su departamento. Pero sí, 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 sí. Fue muy hermoso, muy hermoso. Pero pues no, no me invito a su departamento, me trajo para acá. Tú tienes la cuenta. ¿Yo? ¿Por qué? Pues sí, bueno, sí. Porque tú le dijiste que te respetara y ahí está el hombre, ¿eh? Pobre hombre respetándote. Claro, te está respetando. ¿Y cómo cuánto tiempo me va a respetar? Hasta que tú quieras. Claro. Ay, pues yo la verdad sí me muero por estar con él, pero... Entonces déjale eso claro. Ay, pues sí, pero por otro lado, no quiero que me vea como una mujer fácil. Quiero que me valore. Ay, mana, por favor. Ay, dile que te estruje, que te falten respeto. Mana, esto seguro que es muy serio. Terminó con su novia de toda la vida. Sí, no es algo pasajero. ¿Y si fuera algo pasajero? No importa. No seas anticuada. Ay, y si lo pierdes, te mate. Yo también. No puede ser. ¿Óscar? Sí, Óscar. Le dijeron a Castro que se alejara de mí. Por supuesto que fue él. Ya le pedí que viniera a hablar conmigo. Es que... ¡Adelante! Permiso. Adriana, me llamaste. Aquí estoy. ¿Nos dejas solos, por favor? ¿Estás segura? Segura. Me encantó que me llamaras. Sabía que ibas a cambiar de opinión, que le ibas a pensar mejor, que... ¿Que te iba a denunciar? Si es por amarte, sí, soy culpable. No seas ridículo. Mandaste a golpear a alguien. ¿A golpear a alguien? ¿Yo? Mira, te exijo que dejes a Castro y me dejes a mí en paz. ¿A quién? ¡Adelante! Pero qué agradable visita. A ver, ahora sí. A ver, usted y yo solitos. Sí, tranquilo, tranquilo. Pase. Ya tengo los resultados del ADN. Bustamante. Sí, disculpe que lo moleste, pero quiero saber si ya están los resultados del ADN. No, fíjese que todavía no. Pero en cuanto los tenga, yo le doy una llamada. Perfecto. En cuanto los tenga, por favor, háganos llegar, ¿sí? Recuerde que esto es muy, muy importante para mí, ¿sí? Sí, lo entiendo. Bustamante quiere el resultado. Llegaste temprano. Pensé que venías más tarde. Sí. ¿Es que si necesito hablar contigo? Ajá, querido. Yo quiero aclarar algunas cosas por lo que pasó anoche. Por, por, por lo del beso. ¿Te molestó mi beso? No, no. No, más bien, creo que, creo, creo, creo que me gustó mucho. Es que bueno, quizá me mal, me malinterpretaste la otra noche que estuve en tu casa, porque yo soy una mujer seria, que no anda con cualquiera, ¿eh? Ay, pero yo a ti te amo con todo el corazón. Eres el amor de mi vida. Y, 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 y ahora creo que, sí, sí, creo que sí, 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 ya estoy segura de lo que quiero. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Estar contigo? Soy tu fan, soy tu fan. Aunque a mí no te fijas, sin ti mi vida sería terrible. Soy tu fan. Soy tu fan, soy tu maravillas de lo infestible Sin ti mi vida sería terrible